Bueno, se va a adelantar a ejecutar el penal Agustín Rodríguez, el gran goleador que tiene el equipo de el Nacho Iturralde, el club uruguayo, está como batiendo palmas, entrando en calor, clavado en la mitad del arco, el guardameta Lucas Machado. Este supo atajarle un penal a Suárez, ¿verdad? En las primeras fechas del torneo clausura. En la segunda, creo que fue el estreno de Suárez a nivel doméstico, ¿no? Bueno, va a venir el disparo de Agustín Rodríguez, acomodó la pelota en el arco que sería a la tribuna Amsterdam, el estadio centenario, aquí en el Juan Antonio Lavalleja de Flores, va a dar la orden Mota. Tenemos ocho y fracción del segundo tiempo, carrera de Agustín Rodríguez, se adelanta, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River de penal, Agustín Rodríguez, el gran goleador del Sastre! Pelota para un lado, arquero para otro, y a los ocho minutos del complemento dice Agustín Rodríguez que Boston River de local en Flores, está venciendo a Rentistas 1 a 0, y logrando, por lo menos parcialmente, su propósito de volver al triunfo, y otra vez conversar arriba en la tabla anual. Mencionamos en el entretiempo que Boston River probablemente iba a ser variante, o sea, entendíamos que las necesitaba, por lo que había mostrado en el primer tiempo, las hizo, pocos minutos de juegos en el complemento, llega este penal, Agustín Rodríguez, el goleador que ha mostrado el equipo de Barrio Bolívar en esta temporada, lo cambia por gol, se pone en ventaja, y veremos cómo sale Rentistas, si al dejar espacios en la necesidad de ir a buscar el empate, empieza otro partido. Habitat, hacemos la vida más fácil. La gente del OAR, Esteban Ochochichi Horacio Ferreiro, mientras tanto ya acomodó la pelota Agustín Rodríguez, para el segundo de su cosecha personal, para el segundo por la vía penal, para uno de los máximos goleadores, uno de los máximos artilleros, no sé, me dirá Vallejo en qué lugar está, en la tabla de los que han convertido en todo el campeonato uruguayo, pero evidente es el goleador de Boston River. Segundo, Guille, con 12. ¡Epa! Segundo con 12, ¿a cuánto del que va primero? A cuatro de Borbas, comparte la segunda posición con Maxi Cantera. ¿Qué te parece? O sea que si convierte este queda segundo solo. Con 13, correcto. Bien, bueno, de penal y vale, va a ser el penal, viene, se valida el penal, va a venir, toma carrera, parado en el borde del área grande, clavado en la mitad del arco machado, tiró Agustín, ¡gol! Loco, loquito, loquito y enamorado con el gol, dice Agustín Rodríguez, que se sube al segundo lugar de la tabla de goleadores del campeonato uruguayo, y está ganando Boston River ahora, 2 a 0 sobre el rentistas, derecho penal. Para el sastre, para volver a estar bien arriba, buscando libertadores en la anual. Un penal bien sancionado, nuevamente el ejecutante, Agustín Rodríguez, cambia por gol. Lo que modificó ahora fue la zona del disparo, fue a la izquierda del guardameta de rentistas, un disparo con cara interna, pero no perdió potencia, fue fuerte, bien dirigido, con dirección, nada que hacer para el arquero, 2 a 0 se pone Boston River, y creo que esta diferencia a esta altura, a falta de todavía 15 minutos más los descuentos, ya es definitiva. Habitat, hacemos la vida más fácil. La serie de tesoría está, en la radio, en la radio del Mundial. Está, se equivocó Machado en la salida, lo tiene el Boston, está, gol, 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 gol. Gol, 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 gol saliendo después que le convirtieran de penal, después de que rebotó en un hombre de Boston River, el pase hacia atrás contra el arquero Machado, que la podía haber reventado de una eligió enganchar, no había nadie, detrás solamente la red, y Martín Fernández Benítez, el número 10, uno de los Fernández que entró a jugar el segundo tiempo, se la robó, le ganó el duelo personal al arquero y la empujó simplemente al fondo de las piolas para poner el tercero, dos goles consecutivos en menos de un minuto, todo terminado absolutamente cerrado, va a ganar Boston River, y ahora es con goleada 3-0, Martín Fernández Benítez, el de la vivada. Bueno, un blooper tremendo lo que acabamos de ver, realmente, blooper del campeonato uruguayo, me arriesgo a decir, no se me viene otro a la cabeza, sacó rentistas, más que un pase, un compromiso al arquero, le dieron un pase que venía picando, alto, alto, el arquero tuvo todo además para reventarla, no lo hizo, la frenó, quiso eludir al arquero, difícil de explicar con palabras esto, cuando quiso eludir al delantero, se la robó, Martín Fernández, puso el tercero, un blooper increíble, sacó rentistas, el pase a trama, que un pase, un verdadero compromiso, y después el guardameta, que tardó muchísimo en definir qué hacer, eligió lo peor, se la robó el delantero, 3-0 Boston River, una diferencia excesiva para lo que fue el trámite, pero aprovecha este equipo, las falencias que ha presentado, otro conjunto que por algo también está descendido. Como bien decís, es difícil de explicar la jugada, lo que explica bien la jugada, es porque perdió la categoría rentistas, ¿no? Acá viene Agustín Rodríguez, va a venir el remate, por encima del ángulo superior derecho del arquero Machado, que debe estar desmoronado moralmente, absolutamente desmoralizado, después de lo que acaba de ser, pero también es justo lo que señala Guille, ¿no? Lorenzotti, porque el pase hacia atrás fue tremendo, aparte dado con potencia y en altitud, además no la podía agarrar, o sea que o la reventaba o si no la mataba de pecho y le pegaba de una. Bueno, enganchó, lo peor que pudo hacer. Bueno, va a entrar Schwambel, se va Acuña y entra Gichón con el número 16, se va Pérez, Gichón el 16 y Schwambel con el número 24. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!